Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Un gusto de que hayan llegado a este punto de encuentro. Ustedes saben que este año fue el año de la familia. Bueno, en realidad no es siempre. Pero resulta que ahora ya está por terminar. Las jornadas especiales serán entre el 22 y el 26, tengo entendido. Vamos a preguntar bien sobre el tema. Pero para hablar de la familia, ¿qué es mejor que hablar con Jimena Valenzuela? Ella es la directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Los Andes. ¿Cómo estás tú, Jimena? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buenos días, Miriam. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, queridos telespectadores. Oye, querida, a ver, partamos al tiro con el tema de la familia porque tengo entendido, no sé si lo dije bien, que entre el 22 y el 26 de este mes es el encuentro para el cierre del año de la familia. Tú eres la directora del Instituto de Ciencias de la familia. Partamos un poco preguntando, ¿qué se estudia ahí? ¿Qué es el Instituto de Ciencias de la Familia? Partamos por ahí mejor. Bueno, mira, te cuento. La familia, como tú sabes, es una institución natural, pero se la puede estudiar desde multidisciplina. Ya abarca tantas dimensiones que requiere un estudio multidisciplinar. Entonces, el Instituto de Ciencias de la Familia precisamente tiene como objeto de estudio la familia y nosotros la estudiamos, la abordamos desde la mirada de distintas disciplinas. Entonces, esa es la idea del Instituto de Ciencias de la Familia, que distintas ciencias estudien la familia. Entonces, nosotros en el Instituto de Ciencias de la Familia la estudiamos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico. Entonces, eso es lo que hace el Instituto de Ciencias de la Familia. Nosotros tenemos distintos programas académicos que estudian a la familia, que aportamos, digamos, estudios sobre esta institución. Y, como te decía, miradas desde diferentes perspectivas. Oye, me imagino que, a ver, esto lo hacen a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, de cómo ha ido variando, a lo mejor cómo ha ido cambiando esta... No sé si el concepto, porque yo creo que el concepto, no sé, tú me corregirás, el concepto de familia sigue siendo el mismo, solo que han ido variando desde algunos aspectos, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico. ¿Es verdad esto de que ustedes lo estudian a través de la historia, pero también, obviamente, lo que está pasando hoy día con la familia? Sí, claro que sí. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de la realidad actual que vive la familia. No estudiamos a la familia como una entelequia que no tiene una realidad concreta. Obviamente que la familia de hoy tiene sus propias tensiones, sus propios sufrimientos, sus propias vivencias, sus propios problemas, y estos problemas, estas vivencias, estas tensiones han ido variando a través de la historia. Ahora, la esencia propia de la familia, lo que es, digamos, el núcleo íntimo de la familia, ese ha permanecido a través del tiempo. Eso es de, no sé, desde Adán y Eva, ¿verdad? Eso no varía. Pero obviamente que las formas de hacer familia, las dinámicas dentro de la familia, las estructuras de la familia, han ido variando a través de la historia, y por supuesto que nosotros nos tenemos que hacer cargo y no podemos hablar de la familia como una entelequia así, sin que tenga asideros en la realidad. Nosotros no nos interesa solamente teorizar de la familia, sino que hablar de la familia real, con sus dolores, con sus luces, con sus sombras. Oye, ¿y cómo definirías tú una familia? Porque hace muy poco conversaba con alguien y me decía, a ver, la familia no la tienes que entender como solamente papá, mamá e hijos, sino que el construir familia, el hacer familia, incluye muchas veces a los abuelos, a los tíos, a los primos, etc., a todo el conglomerado, y muchas veces a gente que no es consanguíneo, pero es forma parte de la familia. Sí, bueno, evidente, la familia, podemos dar como muchas definiciones de familia, claro, tú ahora me estabas describiendo la familia nuclear, por decirlo así, es decir, la familia conformada por un papá, por una mamá, por los hijos, pero podemos hablar de la familia extendida, que incluye a todos los que tú me dices, los abuelos, los tíos, y que hoy día tiene una importancia muy relevante, ¿verdad? Siempre la ha tenido, pero yo diría que hoy día muy especialmente, dado que, por ejemplo, las mujeres trabajan, entonces, por ejemplo, las abuelas constituyen una red de apoyo, o las tías o otras personas, otros familiares, constituyen redes de apoyo que son absolutamente esenciales. Entonces, claro, la familia incluye todas esas otras personas, ¿verdad? Y, como tú dices, también personas que a lo mejor no son consanguíneas, ¿verdad? Pero sí personas a las que nos unen, lazos de afecto, y que podrían ser también consideradas miembros de la familia. Oye, tú me hablas de esta familia extendida, como súper importante por estas redes de apoyo que tienen que tener hoy día, sobre todo, como dices tú, las mujeres que trabajan, ¿no? Y que muchas veces tienen que delegar la crianza de los hijos, el que se queden, el que les ayude por último a venir a buscarlo, o ir a dejarlo, ¿no? Muchas veces pasa eso. Exactamente. Cuéntame, ¿eso ha variado un poco hoy día? ¿Estamos mejor o peor? O sea, no sé si calificarlo en el sentido de mejor o peor, pero o cada uno de nosotros se rasca con sus propias uñas y si no tiene familia, bueno, mala suerte, pensando en que hoy día incluso estamos con el tema de las vacaciones que ha provocado gran revuelo, esto de las vacaciones anticipadas y extendidas que se han hecho, ¿no? ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Somos más gregarios o no? ¿Tenemos a lo mejor redes de apoyo con nuestros vecinos? Cuéntanos, ¿cómo han visto ustedes en ese estudio? Bueno, es un gravísimo problema, la verdad que es un problema muy grave, porque si bien yo te decía que, claro, se tiene que contar con estas redes de apoyo, debido al aumento masivo y a la incorporación masiva de la mujer en el mercado laboral, la verdad que para las mujeres, por ejemplo, contar con apoyo para el cuidado de los hijos es un tremendo problema. Entonces, claro, no sé, el gobierno, este gobierno, no quiero tener un pronunciamiento político, sino que cualquier gobierno que toma una decisión así ya se alarga en las vacaciones de invierno, o sea, si no toma en cuenta lo que significa, por ejemplo, para el trabajo femenino, para las labores de cuidado, o sea, para las mujeres, esto es un verdadero drama, es un drama, o sea, yo lo veo en mis hijas que tienen hijos y, claro, le dicen, alargan las vacaciones y ¿qué hacen con los hijos? O sea, ¿qué hacen con el cuidado de los hijos? Y, claro, a veces no es tan fácil contar con el apoyo de abuelas y todo eso, yo soy abuela y trabajo todo el día, entonces tampoco es que las pueda apoyar mucho, no las puedo apoyar mucho, porque las abuelas también ahora somos más jóvenes, todavía somos vitales, todavía estamos incorporadas en el mercado laboral, entonces tampoco a veces es tan fácil contar con esas redes de apoyo. Entonces, claro, es un tremendo problema, es un problema muy grave, ¿verdad? Para las mujeres todavía esto es un tremendo problema. Y, bueno, y como la corresponsabilidad, si bien se ha avanzado mucho en eso, pero todavía falta mucho, 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 porque siempre se asume que son las mamás las que tienen que asumir primordialmente el cuidado y eso lo asumen los empleadores, lo asumen las mismas familias, claro, a nadie se le ocurre que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer aquí con el cuidado de los niños? Bueno, resulta que nos tenemos que dividir las labores, tú te quedarás una semana o nos turnaremos, no, o sea, principalmente es la mujer la que va a tener que asumir estas labores de cuidado, Entonces, eso produce una tremenda tensión para todas las mujeres que trabajan. Por supuesto. Ahora, bueno, en realidad no quiero meterme más allá tampoco en el tema, justamente, como dice tú, en la cosa política o qué sé yo, pero incluso se ha hablado de que deberían dar más permiso a las mujeres a que volvieran a trabajo no presencial, sino que vía remota, pero eso tampoco es una solución 100%, ¿no es cierto? Porque igual estás con los niños ahí. Claro, estás con los niños ahí, o sea, por mucho que digan que las mujeres somos, que somos, que podemos hacer muchas cosas a la vez, pero yo compro que no es tan cierto, no es tan cierto, no todas las mujeres pueden realizar su trabajo vía remota, o sea, estamos pensando en un trabajo muy específico de un grupo de mujeres, pero no estamos pensando en la mujer que trabaja en labores de limpieza, la mujer, no sé, no puede realizar su trabajo vía remota, o sea, no, la inmensa mayoría de las mujeres puede realizar, estamos hablando de la mujer que trabaja, que trabajadora en una fábrica, o que trabaja en una tienda, o que trabaja en un mall, no puede realizar su trabajo vía remota, ¿cómo lo hace? No puede hacerlo, estamos hablando para un sector de mujeres, ¿verdad? Y además, a ver, te voy a decir una cosa que a lo mejor suena políticamente incorrecta, pero eso permite que se siga castigando el trabajo femenino. Bueno, ayer escuché un comentario de un chiquillo cercano, ¿verdad? Decía, bueno, que una de sus empleadas, ¿verdad? Le decía, bueno, mire, si es que voy a estar complicada, no voy a poder hacer varias cosas, porque tengo niños en la casa, debido a la edad dentro de las vacaciones, y el comentario que a él se le salió, no, ¿viste que contratar a mujeres es un cacho? Bueno, eso es, claro. Ah, un cacho, o sea, ese fue el comentario, ¿te fijas? Y ese comentario, muchos no lo dicen fuerte, lo dicen en confianza, pero en el fuero interno, ese es el comentario de muchos. Entonces, se sigue castigando el trabajo femenino, ¿te fijas? O sea, contratar a las mujeres, madres, es un cacho. Entonces, a ver, ese niño, ¿verdad? Los niños de esa chiquilla que dijo, oye, que va a estar complicada, resulta que esos niños tienen padres. Entonces, bueno, dividámonos la cuestión, ¿no? O sea, que el papá pueda decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo que repartirme con la mamá de mis hijos, el cuidado de mis hijos, dado que las vacaciones se alargaron. Entonces, que el cacho de los hijos no sea solamente para las mujeres, sino que también para los hombres, que sea un poquito más repartida la cosa. Exactamente. Bueno, yo creo que también redunda, sí, también redunda en la contratación de las personas, por ejemplo, mujeres de edad fértil contra alguien que, un muchacho que tiene las mismas, en las mismas circunstancias, digamos, seguramente se va a inclinar más por el varón que por la mujer, por aquello justamente, ¿no? Pero oye, a ver, volvamos a lo que yo, lo que yo quiero saber, a ver, para, es muy importante lo que estamos hablando, te puedo preguntar, por ejemplo, ustedes tuvieron un video, un encuentro, sobre el tema de la familia, hace muy poquito, con, con algunos invitados, cuéntame un poquito, ¿a qué conclusiones llegaron? ¿Cómo fue, cómo fue tratado el tema de, justamente, de la familia, en este encuentro, que hizo la Universidad de los Andes? Bueno, te pongo en el contexto, la Universidad de los Andes, hace un tiempo ya, está haciendo lo que denominamos, encuentros por Chile, donde invitamos a diversos personeros, de, de la contingencia nacional, y hablamos precisamente esto, de temas que, en este momento, están en la palestra pública, y que se están discutiendo, bueno, y, entonces, se hizo un encuentro, donde invitamos a expertos, abogados, todos, abogados y abogadas, ¿verdad? sobre el tema de la familia, y cómo la familia, debía ser abordada, en la constitución, algunos académicos, de la Universidad de los Andes, elaboramos, un documento, donde nosotros, hicimos un articulado, de cómo pensábamos, que la constitución, tenía que abordar a la familia, obviamente, que, el borrador, de la constitución, no tiene absolutamente, nada que ver, con lo que nosotros, propusimos, pero pensamos, que igual, fue un trabajo valioso, nosotros, no es que nos hayamos, inventado, este articulado, a partir de la nada, sino que lo hicimos, en comparación, con textos, constitucionales, de países, que tienen una misma, tradición, jurídica, nuestra, lo hicimos, en comparación, con esos países, y, además, haciendo todo el tiempo, referencia, a tratados internacionales, y convenios internacionales, ratificados por Chile, entre ellos, la declaración, de los derechos humanos, de la ONU, del pacto, San José, de Costa Rica, de los estados americanos, etcétera, y elaboramos esto, claro, lamentablemente, vemos que, que el articulado, que ha salido, de este borrador, de la constitución, no refleja eso, cuando se refiere a la familia, lo hacen términos, que para nosotros, no son los adecuados, que no hay una protección real, a la familia, ni un reconocimiento, a lo que la familia es, obviamente, que nosotros, en esta propuesta, que hicimos, no definimos, lo que es la familia, pero si, de alguna manera, la describimos, y, la describimos, señalando, cuáles deben ser, los elementos esenciales, además, bueno, ponemos ciertos, por decirlo así, principios, que creemos, que son fundamentales, por ejemplo, bueno, el rol subsidiario, que debe cumplir el estado, con respecto a la familia, que el estado, no debe reemplazar a la familia, en aquello que le es propio, pero sí, debe ayudarla, debe propender, a su fortalecimiento, debe elaborar, políticas públicas, verdad, que la promocionen, que la fortalezcan, que la, de alguna manera, la ayuden, la sostengan, para que pueda cumplir, con aquello que le es propio, por ejemplo, a ver, un principio, el derecho preferente, de los padres, de educar a sus hijos, pero obviamente, que esto es costoso, los padres, tienen complicaciones, no es fácil, no es fácil educar hijos hoy, entonces, claro, necesita, el apoyo, del estado, no que lo reemplace, que lo apoye, que lo ayude, que lo, que le dé, las herramientas, para poder hacer, bueno, entonces, ese tipo de, principios, por ejemplo, son los que nosotros, elaboramos, y pusimos, en este documento, otro, por ejemplo, que hablamos, a propósito, de lo que estábamos hablando, hace un momento, de bueno, de la corresponsabilidad, la importancia, de que se fomente, la corresponsabilidad, del papá, y de la mamá, en la crianza, de los hijos, eso creemos, que es una cosa, absolutamente necesaria, por ejemplo, uno de los dramas, que hoy día, se está viviendo, que es una cosa, histórica en Chile, pero que hoy día, yo creo, que se ha exacerbado, es la ausencia paterna, por ejemplo, la vemos, por ejemplo, la vemos, la hemos visto, en toda su tremenda dimensión, en el impago, de las pensiones alimenticias, que ya tiene, de riguetes, que son verdaderamente, escandalosos, o sea, cuando estamos hablando, que un 80% de las pensiones alimenticias, verdad, no se pagan, pensiones alimenticias, que deben los padres, varones, digamos, de que estamos hablando, de casi un 38, 40% de hogares monoparentales, con ausencia paterna, o sea, estamos hablando, de un verdadero drama, e incluso, cuando el padre está presente, todavía, todavía, la carga, por lo menos, en la carga, mayoritariamente, recae, en las mujeres, del cuidado, la crianza, de los hijos, siendo que, la mujer, ya tiene que, estar en el mercado laboral, y no solamente, en el mercado laboral, pues, si se, bueno, porque la mujer, se quiere realizar, no, porque la mujer, tiene que trabajar, hoy día en Chile, porque sencillamente, los hogares, no se pueden, mantener, con un solo ingreso, si esa es la realidad, esa es la realidad, entonces, el trabajo de las mujeres, es necesario, es necesario, para el PIB, del país, y además, para que los hogares, se puedan sostener, entonces, no es, razonable, no es justo, que la mujer, tenga, doble carga laboral, entonces, bueno, hablamos de otros, muchísimos principios, nosotros creemos, por ejemplo, que el matrimonio, debiera ser, la base principal, de la familia, el matrimonio, no se menciona, en la constitución, estamos convencidos, que el matrimonio, entre un hombre, y una mujer, debiera ser, la base principal, de la familia, nosotros, no decimos, que debiera ser, la única base, de la familia, porque, conocemos la realidad, y no nos vamos a, no nos vamos a tapar, el sol con un dedo, verdad, pero sí, que debiera ser, la base principal, de la familia, porque obviamente, que es el mejor contexto, para los mismos, la pareja, digamos, y para la educación, crecimiento, y desarrollo integral, de los hijos, entonces, obviamente, que creemos, que el Estado, debiera propender, al fortalecimiento, y al incentivo, de la institución matrimonial. Perfecto, oye, me parece espectacular, que nos hayas explicado, además, algunos, por lo menos, de estos principios, fundamentales, de los cuales son, como intransables, ¿no? Y que no están reflejados, hoy día, en el borrador, de la constitución. Ustedes elaboraron, este, este, este documento, y lo, lo hicieron llegar, lo hicieron, lo entregaron, no los pescaron, cuéntame un poquito, ¿cómo fue eso? Sí, mira, nosotros pedimos, una audiencia, que, no, no la Universidad de los Andes, sino que un grupo, de universidades, y la verdad, que, bueno, no, 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 no pudieron recibir, no, que, bueno, que, que había demasiadas solicitudes, de audiencia, sí, hemos hecho, más que así, darles un texto, constitucional, una propuesta, detección, porque, bueno, sentimos que sonaba un poco así, como arrogante, aquí les traemos nuestra propuesta, pero sí, hemos planteado estos principios, que nos parece que son fundamentales, por ejemplo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la importancia que tiene, fortalecer el matrimonio entre un hombre y una mujer, como base principal de la familia, la importancia de la corresponsabilidad, la importancia del rol subsidiario que debe tener el Estado con respecto a la familia, en el sentido de que debe apoyarla, fortalecerla, darle las herramientas, pero no reemplazarla, otro principio fundamental, que aquí no lo hemos mencionado, que tal vez no sea así directamente relacionado con la familia, pero sí tangencialmente, que bueno, que es el respeto a la vida, eso lo hemos planteado muchísimo, desde el momento de la concepción, o sea, creemos que la protección a la infancia es absolutamente fundamental, el interés superior del niño, y cuando nosotros estamos hablando de niño, estamos hablando del niño desde el momento de la concepción, nosotros no entendemos que el niño es del momento que sale del útero de la madre, sino que es del momento que ha sido concebido, entonces también eso ha sido muy fuertemente, por muchos grupos, se ha planteado mucho que este borrador de constitución debiera respetarlo, bueno, y es conocido por todos que lo que ha salido de ahí con respecto a este tema es favoroso, y yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, y yo creo que cualquier persona cristiana con un poquito de coherencia solamente por eso, solamente por eso, y no quiero hacer política porque no me voy a meter en ninguno de los otros temas, pero solamente por eso no debiera apoyar este borrador, o sea, porque eso es absolutamente monstruoso, o sea, cuando deja abierta la posibilidad de que un niño de nueve meses, porque ya, porque por último alguien me puede decir, no, mire, una célula que apenas se ve, ya que por último yo lo puedo comprender, ya, lo puedo comprender, pero que diga que un niño de nueve meses, digamos, puede, puede ser eliminado a voluntad de la madre, digamos, yo lo encuentro verdaderamente aberrante, o sea, que ese niño, ¿verdad?, no merezca protección, ningún tipo de protección, bueno, creo que es una cosa verdaderamente monstruosa, o sea, yo lo veo como absolutamente aberrante, yo creo que eso, para mí, debiera ser relevante, para rechazar, y además, el hecho de que, no solamente eso, sino que obliguen a un médico a realizar, bueno, ahí, claro, hay otro problema con la objeción de conciencia, sí, ahí hay otro tema con el tema, con lo de la objeción de conciencia, que, tanto institucional, como, como individual, ¿no?, como personal, yo creo que, bueno, estamos muy de acuerdo, en lo que tú dices, ahora, sí me gustaría puntualizar una cosa, todas aquellas cosas que tú, de las que tú nos estás diciendo, de lo del borrador, se supone que quedan al arbitro de la ley, que debiera ser después en las normas, estas normas transitorias, que van a pasar a ser leyes, donde se van a poder ajustar, pero ya el permiso está, como dices tú, ya está el rayado de canchas demasiado amplio, ¿no? Lo que pasa, miren, que te quiero hacer una aclaración con respecto a eso, claro, bueno, la ley podría limitar, por ejemplo, hasta qué semana se podría realizar un aborto, pero es que yo, por ejemplo, si soy partidario del aborto libre, soy partidario del aborto libre, congresista, inmediatamente digo, oiga, ponerle limitaciones a esto, porque hay que ver, como lo dice el texto, digamos, del borrador, esto es inconstitucional, lo digo inmediatamente, o sea, esta ley es inconstitucional, porque resulta que el borrador de la constitución, dice que no se puede poner límite alguno, al derecho de la mujer, a solicitar la interrupción del embarazo, eso es lo que dice la norma, que es de rango constitucional, una norma que es de rango constitucional, siempre tiene mayor jerarquía, es una norma legal, entonces yo inmediatamente que me dicen, mire, solamente pueden abortar hasta la 14 semana, o hasta la 16 semana, o hasta la 18 semana, yo digo, ¿por qué no hasta la 19? Y entonces me van a decir, oiga, no, porque la ley dice esto, oiga, perdón, pero la norma de rango constitucional, dice que no me puede poner límite alguno, a la interrupción del embarazo, y esta norma tiene mayor rango jerárquico que la norma legal, entonces yo la puedo declarar inconstitucional, es que es absolutamente obvio eso, porque es, o sea, hay que fijarse cómo dice el texto constitucional, o sea, del borrador constitucional, no se puede poner límite alguno a este derecho de poder interrumpir el embarazo, en cualquier tiempo. Perfecto, perfecto, Jimena, yo creo que ha sido súper esclarecedor para nosotros, que no manejamos el tema de lectura, de algo jurídico, como debiera ser este borrador, que tú nos hayas aclarado el tema de aquellos principios fundamentales, intransables, seguramente para mucha gente, no solamente para los católicos, para todos los cristianos en general, que, como dices tú, por el solo hecho de decir esto, yo no debería estar a favor de. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, se nos termina el tiempo, Jimena, pero creo que ha sido muy, muy esclarecedor, por aquello del derecho preferente de los padres, a resolver sobre la educación de sus hijos, el tema de que el Estado no puede, o sea, tiene que tener subsidiariedad, pero no reemplazar a la familia, la base fundamental de la sociedad, cuál es, el tema de la corresponsabilidad, bueno, hay tantos elementos, el tema del aborto, que estábamos hablando precisamente ahora, hay tantos temas que han quedado tan abiertos, ¿no?, a cualquier tipo de interpretación en la Constitución. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Jimena. No, muchas gracias a ti, Miriam, por haberme invitado, feliz de haber estado aquí, y me despido de ustedes también, teleoyentes, muchas gracias. Oye, pero de todas maneras, vamos a tener que conversar más adelante, seguir conversando sobre estos temas, de todas maneras. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, señores y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que los puntos que puso Jimena en el tapete hoy día, son muy, muy importantes que usted los medite, que los entienda en su justa medida. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro. Gracias. 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 Gracias.